Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrrr, te pillamos y te prendemos el rrrr, te sacamos de cara. Y en la disco que avicen todos los perros porque las perras dicen que esto está cabrrr, andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrrr, te sacamos de cara. Y en la disco que avicen todos los perros porque las perras dicen que en noche otro idioma, otra fragancia, otro aroma, y entre comas, profetas como Mahoma, toda la noche de espaldas pa' la pared la flaca, se nos puso vampira y le dimos estaca. El gato es burro, sabe que soy el duro, me lo llevo a pasar si me aburro, por eso nadie choca, me gusta el doble turno a la biloca, sobrenatural el talento de la boca. Y en la disco que avicen todos los perros porque las perras dicen que esto está cabrrr. Bloqueando paparazzi a los kanji, daddy daddy caponi, somos diamantes ustedes y coni, si creepy cream te como la domi, merea y gatón, el cien penny way en solo en la bomba, en ese local es que yo suena este jabón. Combina la cartera y esta con ping pong, con la bella pa' meterle bella con, prendo el carro y hace brrrr, la bocina retumbando brrrr, estamos la de nosotros más y seguirlas brrrr. Voy a que te saco ese yo, brrrr, el nuevo super victory, no el descuidan ni le brrrr, ando por la calle siempre fresh, un saludo a los haters que se salen por fresh, porque le meto uva, tengo el palabreo, ¿quiere saber lo que es un jefe de daddy daddy daddy? Andamos sembrando el terrrrr, los perrotes con cara de grrrr, te pillamos y te prendemos el grrrr, te sacamos de carrrr, y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen que esto está cabrrr. Andamos sembrando el terrrrr, andamos sembrando el terrrrr, los perrotes con cara de grrrr, te sacamos de carrrr, y en la disco que avisen todos los perros porque las perras dicen que esto está cabrr. Kendo, Kapo, Uniedi, Chan, Musicalago, Menes, Neonasa, Daddy Yankee. Y nosotros no se buscan un fénix, así que Daddy Yankee, musicólogo, Kendo y el Benny. Super J, M Music, Alkaedas Incorporates, los mejores del mundo, concierto vacío coming soon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!